Música Santa María de la Albuquería, Reina del Cielo, Madre de los Jóvenes. Santa María de la Albuquería, Reina del Cielo, Madre de los Jóvenes. Santa María de la Albuquería, Reina del Cielo, Madre de los Jóvenes. Santa María de la Albuquería, Reina del Cielo, Madre de los Jóvenes. Santa María de la Albuquería, Reina del Cielo, Madre de los Jóvenes. Santa María de la Albuquería, Reina del Cielo, Madre de los Jóvenes. Santa María de Albuquerque, reina de Teo, Padre de Amor. Gracias.